Este es Rubén, un amante de la lectura que lee cada vez que puede. Por eso siempre tiene libros a la mano. Este es el cuarto de Rubén. Este es Rubén en el parque. Y este es el auto de Rubén. Oscar también lee cada vez que puede y tiene más libros que Rubén. Pero es tan práctico que cuando no quiere llevar mucho peso, simplemente lee desde su teléfono. Lee un buen libro. Carga muchos de ellos. ¡Gracias!